Legaria Para mi dolor Legaria Por un viejo amor Que llevo en mi corazón Legaria Que llevo hacia el cielo Pidiendo consuelo Para mi dolor En un amo tan santo Nos queríamos tanto Que gozábamos los dos Recorriendo la calle Cogidos detalle Con la protección de Dios Tu risa masculina Tu figura fina Captivaron mi fe y mi árbol En tus ojos negros Reposó el sueño de mi corazón En un amor tan santo Nos queríamos tanto Que gozábamos los dos Recorriendo la calle Cogidos detalle Con la protección de Dios Tu risa masculina Tu figura fina Captivaron mi fe y mi ardor En tus ojos negros Reposó el sueño de mi corazón Jamás podré olvidar El día fatal Que la lucró el troncho La vida y te fuiste Infercuenza y soledad Y arrancó la calle Solitaria y triste Sin tu amor Elevona Precaria para mi dolor Jamás podré olvidar que el lado cruel tronchó la vida y te fuiste en vergüenza y soledad y a recorrer la calle solitaria y triste y sin tu amor y levo una plegaria para mi dolor plegaria por un viejo amor y 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